Para poner en valor el legado cultural y dinamizar el turismo en beneficio de la población, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancen, y la ministra de Cultura, Leslie Urtiaga, entregaron la obra de recuperación del Servicio de Interpretación Cultural del Sitio Arqueológico de Quella y Cancha, en la provincia de Pau Cartambo, Cusco. La articulación del gobierno central con el gobierno provincial ha permitido que hoy, después de una importante inversión de más de 3 millones, podamos entregar la obra ya terminada para uso y disfrute de toda la comunidad de Pau Cartambo. Vamos a unir, lo dijo nuestra ministra, este que ya y Cancha, además al resto de circuitos turísticos. La puesta en valor del sitio que fue empleado como un tambo por los habitantes en la época inca requirió de una inversión de más de 3 millones de soles y de la articulación del Ejecutivo con las autoridades de la provincia. Además, contribuirá a fomentar actividades económicas en su entorno en beneficio de la población. Por eso hay que seguir trabajando con las obras que están pendientes y le tomo la palabra a nuestra alcaldesa provincial, hermana Miriam. Me preocuparé porque el puente bicentenario puede hacerse realidad cuando Pau Cartambo cumpla su segundo centenario. El Premier también garantizó la voluntad del Gobierno Nacional para iniciar proyectos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos de esta parte del país, como la construcción del puente bicentenario y la inclusión de un hospital de atención primaria de Pau Cartambo en el Plan 1000 que impulsa el Ministerio de Salud. Posteriormente, en el Museo de los Pueblos de Pau Cartambo, las autoridades del Ejecutivo realizaron la entrega de la resolución que declara Patrimonio Cultural de la Nación a los conocimientos y las técnicas en la elaboración de las máscaras de esta provincia cusqueña.